Buenas noches, hoy es viernes y mis bracitos lo saben. Algunos irán a pescar. Yo ya estoy pensando cómo organizar el 2021. Yo tengo que agradecer el 2020. Tengo que agradecer a muchísima gente. Yo no he perdido ningún familiar. No me enfermé. No se enfermó ninguno de mis seres queridos. Y este año me enseñó mucho. Me enseñó, me parece, de antemano a valorar un montón de cosas más de lo que uno las valoraba. Así que hoy va a ser un vivo primero de agradecimiento a quienes me ayudaron a pasear, perdón, a pasar este año. Lo mejor posible. Que son, después los voy a mencionar, pero los suscriptores, la gente que me apoyó con publicidad, los clientes que me han comprado de cualquier punto del país, la gente que realmente me ve, la gente que se suscribe y que hoy tengo 79.700 personas. O sea que yo me despido con seguridad de este año con 80.000 suscriptores. Si yo hago ese balance, veo que mis hijos están bien, ¿qué perdí de ganar dinero? ¿Qué pasa si el dinero ahora importa menos? El dinero me parece que importa mucho cuando uno lo necesita para pagar, lo necesita para comprarle algo a los hijos, sea medicamento, sea medicina, sea escuela, sea ropa, educación. Para eso sirve el dinero y realmente uno lo tiene que desear y lo tiene que tener. Pero aquel que desea dinero, más dinero, teniendo demasiado, solo para tener más dinero, a mí esta pandemia me enseñó que somos muy frágiles, que en cualquier momento no estamos más, por una cosa o por la otra. Entonces, ¿cuántas malasangres nos hacemos nosotros para tener un futuro que creemos nosotros que el futuro es una cuestión de tiempo y no es una cuestión de azar? El futuro es incierto, el pasado ya pasó. A mí este encierro, a medias también, pero este encierro me enseñó realmente a valorar los momentos, a valorar los momentos. Yo fui a pescar el fin de semana este pasado y para mí fue diferente. Juro, ¿eh? Que no no la pasé igual que que si hubiese venido pescando en mi época de pescador. Yo fui después de un encierro, fui a pescar y les juro que me sentí un chico. Miraba, miraba todo. Disfrutaba, no quería que se pase el día. Me cansé como un desgraciado, me cansé pero de felicidad. Entonces yo dije hoy, ¿cómo organizarnos porque es lo único real, es lo único que nos vamos a llevar? ¿Cómo organizarnos para despedir con alegría este 2020 que se vaya y arrancar con un 2021 con otra cabeza? porque se trata solo de la cabeza de uno. Yo puedo entender a muchos que del otro lado estarán mirando y dicen este no perdió un negocio en siete meses que me costó a mí 20 años pararlo o que funcione. Y de golpe con esto yo me fundí. Yo entiendo que hay mucha gente que ha perdido muchísimo. No hablo de aquellos que se han enfermado ni aquellos que perdieron familiares y hablo de dinero. Pero después te das cuenta que el dinero el dinero es solo dinero. Yo por ejemplo tengo un cumpleaños un sábado un querido amigo son de esos amigos que aparecen tarde en la vida pero que pareciera que uno los hubiese conocido hace mucho y la verdad que estoy feliz por eso. Estoy feliz de compartir un rato con gente que quiero. Así que bueno yo estoy diferente. Yo no sé ustedes algunos estarán de acuerdo otros estarán diciendo este está tomando mate de alcohol este a veces se despista no se me juntaron muchas cosas se me juntaron un montón de cosas un cambio de formato mental que tengo que le ocurra a mucha gente cuando va creciendo que tengo un montón de cosas y que tengo que tengo que estar agradecido y bueno y de eso se trata y que el año que viene solo quiero poder trabajar poder disfrutar de lo que a mí me gusta y que todos podamos ser un poquito más felices para que esto funcione mejor se trata de eso que estemos más felices que estemos mejor hay muchos que dirán y yo me iba de viaje y yo el viaje pasado me gasté no sé tres mil dólares cuatro mil dólares y este año no voy a poder viajar no no vas a poder viajar no la gente que viajaba con esa plata y mucho menos no va a poder viajar porque no se lo va a poder permitir porque si uno saca las cuentas cuánto es en dinero argentino es mucha plata y el dólar está muy caro entonces vamos a tener que usar la creatividad vamos a tener que usar un poco el ingenio y de qué se trata esto quizás no te vas a ir a México quizás no te vas a ir a un hotel cinco estrellas para que te venden a comer por cinco diez días y te la creíste y después te fuiste de ahí y volviste a comer arroz en tu casa te quedaste un año pagando ese viaje no lo tomen como crítica porque yo lo he hecho me lo critico yo y de golpe capaz que combino con un amigo y la señora y mi señora repartimos los gastos y nos vamos a a pasear por Argentina y si no podemos ir a un hotel que lamentablemente los hoteles turísticos nuestros que les llaman cuatro o cinco estrellas son tres o dos pero te cobran como cinco y sé muy bien que en la Argentina cuando hablás de turismo lamentablemente te atienden mejor en muchos lugares afuera que acá pero usemos el ingenio como dije compremos una carpa salgamos en familia salgamos con amigos no hace falta hacer miles de kilómetros capaz que muy cerca tenés una un lugar maravilloso para acampar para hacer algo que no hicieron no se pierdan este verano no se pierdan este verano porque el verano nosotros tenemos buen clima disfruten traten de cambiar la cabeza si es que se van a sentir cómodos si es que se van a sentir cómodos yo creo que es cuestión de de ser felices con lo que tienen hay muchos dichos en los camiones cuando uno va viajando y ve un camión que dice no tengo todo lo que quiero pero amo lo que tengo se trata un poquito de eso yo no le quiero enseñar a vivir a nadie pero simplemente como hablábamos ayer de la lisa entusiasmar a algunos entusiasmar a algunos en que se puede disfrutar no es cuestión de dinero no es cuestión de volar en un avión si no no se reiría uno en bicicleta no se reiría el pobre y a veces son más felices que los que tienen dinero así que bueno hoy el programa va a estar en eso el vivo va a estar manejándonos con eso así que si quieren escribirme me quieren mandar un audio por whatsapp cuando mandan un audio por whatsapp no se no yo hablo una hora no los puedo criticar pero mantengan el ritmo no arranquen hola Hugo como estás mirá y yo miro que tienen 3-4 minutos de audio no los puedo poner porque no puedo sacar a los otros sean ágiles sean un poco más ágiles hablen voz alta y yo los pongo y podemos compartir los audio de todos ustedes el whatsapp mío es el 2236 027377 repito 2236 027377 hoy hoy y ayer atendí un montón de gente un montón de whatsapp de gente que viene a Mar del Plata o gente que va cerca de Mar del Plata muchos me han escrito algunos diciéndome mirá que opinás acampamos en Santa Clara o acampamos en Mar Chiquita a donde nos recomendás ir queremos ir a pescar en una excursión de pesca costera quien nos recomendá un montón de gente me ha mandado whatsapp me han escrito y muchos tienen esta costumbre que no es mala me ponen Hugo te puedo hacer una pregunta y yo a veces ustedes hagan la pregunta lo que no tienen que hacer es mandarme un whatsapp a las 12 de la noche o a las 11 de la noche o cuando termino el vivo o a las 7 de la mañana y no me pueden mandar un whatsapp como digo siempre como me mandó uno hoy quiero comprame una caña y un rey que me recomienda y para qué para pescar y bueno pero para dónde para dónde oye un muchacho me dice tengo un metro mil un metro 64 que me recomienda para tirar más lejos necesito una caña para tirar para hacer más distancia para mi altura que me recomienda con mi altura y tacos no le dije no tiene nada que ver la altura que caña tenés 2 metros 75 no es una caña 2 metros 70 es una caña no te sirve para hacer distancia si vas al mar si voy a armar bueno una caña 360 por arriba este así que bueno pregunten hoy estoy bastante tranqui estoy relajado hoy me terminé de hacerle un chiche al bote al bote hoy le alargué le hice una madera con bisagras cosa que yo la pueda desplegar y me pueda quedar dormir en el bote en una laguna esa es la idea de hacerlo y también estuve acariciando un poco el kayak que me mandó la gente del canal Equipo Brujo que se dedican a vender kayak al cual les agradezco muchísimo no solo que me trajeron el kayak hasta Mar del Plata que no lo hacen lo hicieron porque tenían que venir para acá pero si no no te pueden llevar el kayak a domicilio pero tiene muy buen precio en kayak y fabrican los accesorios a mi me trajeron el kayak con todos los accesorios realmente que van y bueno hoy lo estuve no tuneando pero tapando algunas marcas la de Equipo Brujo la dejé pero la marca la tuve que tapar porque es como que uno no es nadie pero si yo voy a pescar con un elemento y muestro la marca lo que estoy haciendo estoy regalando la publicidad a esa marca y si esa marca a vos no te compensan con nada tengo que tapar no es que uno sea odioso no es lo mismo que lo compre José o lo compre Pedro que va a pescar y que no se filma y que no tiene un canal con suscriptores no es tan influenciable para la gente pero cuando uno tiene un canal eso es una publicidad directa por supuesto que el dueño de la fábrica no me pidió la publicidad a mí me pidió que compres un canal si tengo que decir que lo llamé dos veces y dos veces este prácticamente fue no ignorado pero olvidado entonces tuve que recurrir a estos chicos que venden este kayak y la verdad que ese estaba preparado para mí estaba esperándome así que tengo el kayak preparado no sé si la segunda salida este sábado no puedo pero a partir de lunes ya me mando dos días afuera no sé si voy a ir a la lisa a ver qué quieren lisa, mal chiquita y acampe o tarariras en los horcones tarariras, pejerreyes y acampe que tendré aquí de nuevo no a la salada pero a los horcones que está al lado este esas son las dos ideas que tengo para la semana que viene para el canal de youtube bueno vamos a abrir el vivo vamos a abrir el vivo tan 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 a José y a Bruno de Equipo Brujo les agradezco el kayak que está inmaculado la verdad me encantó como hicieron los posacañas y todo el instrumental para poner la cámara la verdad que a mí si yo compraba un kayak pelado se me complicaba no lo iba a poder hacer bueno quiero agradecer a toda la gente que me ha comprado durante el año mercadería de afuera uy perdón no lo iba a poder hacer para callate callate a todos los que han comprado me han comprado y a todos los que compran flounder por esta por este canal a todos los que me dicen Hugo compré la caña tanto que usted aconsejó o compré esta marca porque usted dice que a usted lo ayuda sí pero no no tienen que comprar flounder porque a mí me ayuda flounder flounder me ayuda porque yo tengo gente que confía en mí y compra lo que yo promociono es un ida y vuelta obviamente que me está ayudando pero no sería un motivo para que ustedes compren algo si fuera malo flounder es un producto que se puede confiar que se puede comprar que te va a funcionar muy bien tiene unos equipos de primera claro que si vos ponés esa marca flounder la querés comparar con una marca japonesa le ponemos Daivo le ponemos Shimano y te van a decir ¿y quiénes son estos? ¿quiénes son estos? sí, bueno pero están comprando donde muchas primeras marcas compran ya que los productos que se están vendiendo son prácticamente te diría muy parecidos así que bueno yo te voy a agradecer a flounder porque flounder es el auspiciante madre que tengo después hay algunos por ejemplo profiller que me acompañó mucho tiempo en el canal también le agradezco a martín no me tengo que olvidar de las cúpulas challenger Omar Fredes de cúpulas challenger que ustedes buscan en las redes si la van a encontrar cúpulas challenger me dio una mano ahora para que yo pueda armar la mini camper accesorio Jorge que me llegó ese baúl para la caja de la camioneta la linga los grilletes daniel pesca que está en buenos aires que ellos están en mercedes 818 si ustedes están allá en cava y tienen un negocio amigo mío vayan a mercedes 818 está daniel pesca ahí lo van a ver a daniel martorella y a cámara del plato lo tengo el hizo limeno en jara 1211 que ahí él tiene carnadas y artículos de pesca tiene todo ahora trajo un baí un enlique una esencia para la lisa americano así que vayan ahí a jara 1211 que tiene el chimichurri para la carnada para la lisa si él lo vende porque debe ser bueno bueno de Luisito Salimeno como les dije le toca agradecer al guía de pesca este Fabián Fabián Gradín el duende que fue el primer guía si fue el primer guía tengo muchas invitaciones pero fue el primer guía que me invitó me subió me llevó y pesqué en 4 o 5 años de youtube fíjense detalle es el primer guía que me invitó yo llamé y me dijo venite que yo arreglo todo cuando algunos cruceritos grandes que se yo que me invitaron llamé te vamos a avisar y pasó el año bueno a los suscriptores todo 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 mi agradecimiento porque realmente para mí 80.000 personas a veces uno dice los secretarios no interesa no sirve sirve cada vez que me encuentro con él me dicen vas a llegar a 80.000 si yo llegara a 10.000 a 20.000 no es lo mismo te van a decir llegar hasta 20.000 un poquito pero cuando llegas a 80.000 es como que tenés un producto ya podés decir tenés una marca en el canal a los canales que yo tengo una relación telefónica de YouTube no son muchos la gente de MdQ Team Cristian Maggioni de Pesca Urbana y los de Andercard yo hablo con tres canales solo tres canales de YouTube le doy manejo a varios pero solo hablo en forma privada de amistad de lo que es el canal de lo que opinamos de lo que está sucediendo es con la gente de MdQ Team con este Marcelo Del Pino y con Cristian Maggioni Guaseba no hablo mucho porque hablo más con el paisano pero con Cristian Maggioni de Pesca Urbana y con Andercard que les quería decir está el segundo en el país este MdQ Team ya lo pasó a Tiempo de Pesca ya lo pasó hoy estaba viendo un video de Tiempo de Pesca no se enoje no se enoje no es no es un palo para tampoco quiero ser el mago más jalado la chicharra la chicharra cuando hay un pique uno le abre la chicharra y el nylon sale sin tensión o sea que este sonidito está bien suena lindo pero está sacando nylon como un tiburón que vuelve a decir bueno saca en un en el último video saca no se lo lo dejan ir y al ratito lo dejan ir de nuevo y vos decís vos decís se está arriesgando lo va a perder no que lo va a perder está seguro el tipo cuando tiene que clavar o sea que el animal va con la carnada dentro de la boca y en eso en eso hace un movimiento cuando le va sacando clava el reel y gira cola cae con todo para sacarle la cabeza que para mí no llega una pelea titánica aparentemente el animal era muy grande venía robado del lomo de qué te disfrazás como fue un modo de pescado lo mostraron pero ya ahí miré las críticas ya hay muchos que no compran ahí te pones a pensar entonces cómo fue clavado no lo clavó o lo clavó cuando pasó el anzuelo en ese preciso momento por el lomo en ese preciso momento cuando el anzuelo está por rozar el lomo uno justo coincide en hacer así eso digo el pez por la boca muere y hoy los comunicadores de la pesca que vendan fruta van a morir por las cámaras por sus propias cámaras por sus propias cámaras eso quería decir nomás eso echarle un poquito de sal como hace ese o pimienta o picante bueno agradecí a los canales a los cuales hablo a los canales que vos te das cuenta que o te mencionan o te tienen como un colega ¿no? bueno 79.700 o sea que y para sábado domingo lunes martes para el miércoles tengo tengo que estar más o menos para el miércoles en 80.000 80.000 suscriptores un montón bueno escríbanme cuando termine el video no ahora ahora voy a empezar a leer escríbanme cuando termine el video ¿qué quieren primero? si vaya a acampar y a pescar lisas o vaya a acampar y vaya a pescar tarariras y pejerreyes bueno a ver vamos a ver cómo está la cosa Edupe saludos Hugo Antonio Farago buenas noches Hugo saludos desde GESEL Gabriel Ignacio González buenas noches Don Hugo saludos de Escobar Luis Hugo andalas tarariras en los horcones Ignacio Alfonso buenas noches saludos desde Uruguay Alejandro Meñal hola profe amo a las taruchas pero de tarariras hay 300 millones de notas de lisa hay bastante poco si se puede elegir prefiero que vaya a la lisa diste un dato bueno diste un dato bueno yo hablé mucho de lisa pero tengo imágenes solo de lisa de hace 30 años está en youtube busquen lisa con Hugo Biciconte y van a ver porque después no me he firmado desde que estoy en youtube yo tenía el negocio y no podía ir a pescar prácticamente ahora van a empezar a aparecer imágenes mías de pesca ya con lo de la salada tengo de pesca y cuando vaya a tararira tararira cuando vaya a la lisa lisa cuando vaya a la negra negra cuando es el tiburón tiburón y en dos años hago de nuevo las imágenes explico para los que no no escucharon cuando yo empecé hacía radio diario y televisión se firmaba con VHS todas las imágenes de 4 años de televisión en esa época las tenía en VHS durante 20 años las tuve guardadas cuando las quise ver las cintas estaban llenas de hongos cuando las quise recuperar recuperé 2 o 3 horas nada más de imágenes muchas familiares las cintas están estropeadas pasamos a CD pero la verdad que la calidad es horrible pude levantar algunas imágenes en YouTube pesca de parometas con cuchara pesca de de enmarcado en el alta mar algunas imágenes del video de dorados pero nada más ahora voy a empezar a generar imágenes de nuevo pero ya va a quedar colgado en YouTube así que no tengo no voy a tener problemas de hongos hola profe a este ya lo leí David Robles que buen sonido de fondo a las ranitas Sergio yo dije un dientudo solo en polvo me puse a filetar dientudo y también sacamos con dientudo palo y palo con la mojarra un dientudo fresco es una carnada bárbara y llevar lombrices cualquiera puede ir a juntar lombrices se puede uno rebuscar en el mar bueno si este langostino no puedo comprar no compre langostino compre anchoa pero encargarte de comprar anchoa bueno te vas a un lugar que venda buena carnada y conservala en una heladerita de telgoporo una heladerita con una botellita congelada entonces vas con buena carnada y vas a pescar vas a pescar y la anchoa no es cara buenas noches Hugo y gente del chat saludos Loma de Zamora provincia de Buenos Aires Ernesto López Che siempre las mismas manitos abajo che como les arde no no pero esos están ahora la pregunta que vos te haces como miran el vivo ven una hora y te ponen las manitas así si bueno hacen eso y y eso mirá lo que tengo acá un pasahilo el bolsillo del yot short malla me tomé la costumbre a la mañana salgo con el mate o salgo con la afeitadora 7 y media 8 de la mañana salgo con una mallita hago tipo zunga y me estoy quemando me puse cadenita me pongo cheto viejo viejo medio me estoy medio como bueno Ernesto López Che siempre las mismas manitos ah ya está Mauro Martini Hugo buenas noches ya llegas a llenar un estadio River si vos sabés que pensé eso la otra vez cuántos son 80.000 personas 80.000 personas es una torta es una torta si uno tuviese las 80.000 personas ahí tenés que hablar te quedás mudo te quedás mudo también no me ven 80.000 personas pero pero ya que te vean 100, 200, 1000 2000 es como que tendría que haber un poco de vergüencita no existe la vergüenza porque hay inconsciencia uno es un inconsciente cuando hablan de estos medios es un inconsciente más cuando opina estoy incluyendo por eso me cuido mucho me cuido mucho me cuido mucho con opinar no opinar cosas que están fuera de la realidad que están no mostrar cosas que no se ajustan a la realidad no decir que inventé esto que dije que soy el primero que si no estoy seguro porque hay un público masivo y específico a veces voy con alguien por la calle y voy a un lugar por ejemplo específico como una casa de pesca y yo entro a una casa de pesca y soy conocido como Tinelli en Mar del Plata y ustedes decían oh que pobote que sos que tipo estúpido no entendés entendés que en una casa de pesca van pescadores Mar del Plata es un pañuelo y hace casi 40 años que hablo de pesca acá entonces ahí me conocen como un Tinelli porque va justo el tipo que pesca si yo voy de una laguna lo que pasa es que Youtube ahora se magnificó de una manera yo voy antes salía de Mar del Plata y no me conocía nadie ni con el nombre ni con la imagen yo ahora salgo de Mar del Plata y voy a un punto específico como dije pesquero una laguna sea Chacicó Guarnini sea Chascomú sea el río La Plata sea Corrientes Chaco entre río sea Tucumán Salta donde yo vaya a pescar yo como cualquier Youtuber el tipo que está ahí me conoce entonces tenés que tener cuidado de no creértela porque pará flaco y aparte te conocen pero no te fían a nadie no se la crean tampoco que te fían eso es Youtube entonces te muestran lo bueno pero también te muestran lo malo si vos sos un paparata sos un tonto mentiroso fanfarrón crees que la gente va a tardar en descubrirte y te vas a hacer conocido y en realidad es tan potente que te incendia en menos tiempo porque te muestra tal cual sos por eso hay que tener mucho cuidado bueno a ver Julio Betu hola Hugo que lugar me recomiendas para pescar pejerrey de costa este verano en Mar del si querés pescar pejerrey seguro en Mar del Plata es la escollera azul porque está metida 2000 metros adentro y tenés el agua verde si no pescar pejerrey es en cualquier escollera de Mar del Plata podés pescar pejerrey con cebo o un pastanoster pero tenés que ir temprano 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 es 6 de la mañana te vas a hacer escollera hasta las 8 o 5 y media hasta las 8 ahí tirás con la liñita cerca de la punta con rulero con ceba las de constitución son muy buenas pero temprano tenés que ir este Cone Gustavo buenas noches Hugo muchas gracias por todo lo que aprendí este año con sus videos no tiene nombre ahora voy a pescar y como mínimo saco un cangrejo que antes ni eso jaja gracias por todo genio bueno cangrejo solamente por el pescar con lo que yo te enseñé en pescar cangrejo vas a tener que ver a otro Alejandro de Tomás hola Hugo querido buenas noches un abrazo bienvenido a Quequén Quequén que lindo de las cascaditas Hugo ahí firmaba gorras hace 30 años cuando transmitíamos los concursos viniera el de Necochea y me decían no me firma la gorra no me firma la gorra Hugo transmitíamos los concursos era famoso en Necochea en Mar del Plata nadie es profeta en su tierra nada viejo me enteraste ya te decían por la boya te decían viejo ya yo esta bola tengo gastada hace cuando tenía 28 milionarios que empecé con la radio la misma voz hola Hugo es fascinante escucharte oh bueno Luis Weiss gracias Luis no es pa' tanto pescando con Iván Hugo como te llevas con no 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 le bajé la persiana como 5 veces en mi vida dije no 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 gente acomplejada gente con complejos de inferioridad gente con con desagradecida gente envidiosa gente no 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 yo te bajo una persiana una vez dos veces si sos colega tres veces pero ya llega un momento de abajo anda por tu camino si yo no te molesto y vos no me molestás a mí estamos todos bien pero ese que vos te referís le dio de comer toda su vida y se la sigue dando de comer a su familia con una idea mía con un formato mínimo sea de televisión y sea de radio entonces hay que ser respetuoso en la vida y ponerse a la cola y decir bueno este tipo yo estoy haciendo las cosas mejor que él bueno entonces posiblemente pueda ir adelante y yo tengo que reconocer pero si venís atrás quedate en el monde yo soy el viejito que caducó yo soy el viejito que ya con la radio me morí porque no tengo canal abierto estoy en youtube creo que el primer youtuber de pesca de edad soy yo y no de vivo no de vivo no 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 arranqué primero de vivo arranqué primero de inquieto y los otros arrancaron tarde de desconfiados arrancaron tarde porque se la creyeron no voy a dar no me voy a hablar de nadie en especial a mí me preguntan yo contesto Hugo me puede explicar que es la veda de un que es la veda de un pescado sí y después hay otra cosa está mal que lo diga pero hay poca información en los libros de pesca deportiva solamente está en la fotocopia de los nudos en los libros y está todo lo que se escribe en weekend que está muy lejos de lo que es la pesca marina muy lejos yo creo que soy muy autor por haber estado solo muchos años y por ser como soy muy autor de muchísimo que se dice hoy de pesca de un montón de cosas y nadie respeta la fuente en periodismo si vos decís esto lo digo porque lo dijo fulano tenés que respetar la fuente acá nadie respetó la fuente acá todos se hacen los autores todos roban información y copian yo siento que a mí me han recontra copiado y yo siento orgullo por eso siento orgullo que me copien no siento orgullo por los que me copian y no dicen que me copian a eso voy a eso me refiero la gente que no reconoce y cree y esa gente que vos me preguntaste yo los había aconsejado porque hice ese camino ante que ellos hasta con las personas que le iba a ir mal que tenían que salir de tal lado y meterse en otro nunca me dieron bola pero siempre yo aconsejando llega un momento que esté cansado porque cuando te das vuelta te clavan un cuchillo entonces que se quede acá en Mar del Plata yo estoy en otro lado ya hace 5 años que estoy en otro lado esa persona le dijo a un colega yo me paro en la avenida de independencia en Mar del Plata y me conocen todos y el otro youtuber le dijo yo me paro en el obelisco y me conocen todos el otro que empezó más tarde que él por supuesto y que no tiene la trayectoria supuestamente de él es como te mueva yo puedo estar 38 años hablando de pesca pero si yo estoy 38 años hablando de pesca en una radio FM chiquitita y no salgo del barrio me estoy equivocando yo puedo ser muy bueno me equivoqué mucho yo tendría que venir a Buenos Aires y en un momento Rivadavia me ofreció ir a Rivadavia me tenía que ir a Buenos Aires yo le dije era joven le dije yo estoy en el centro del pique yo estoy en el centro de la información yo tenía 15 corresponsales y hacía los concursos piso mayor dije no yo de acá no me muevo se lo dije a Rivadavia Rivadavia es el número uno en radio dije yo no me voy a Buenos Aires a vivir o viajar toda la semana para hacer el programa ya antes de carburando no lo voy a hacer y al aire estaba pegando en el techo después salieron dos o tres a hacer radio pero lo que yo decía al aire era muy rico muy rico lo que se decía porque los pescadores que yo entrevistaba eran muy 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 pescadores muy buenos pescadores yo aprendí de ellos y aprendí a transmitir lo que el pescador me enseñaba y eso también dio mucha bronca porque cada uno tiene un estilo en la vida quizás el tipo es mejor cocinando pero yo soy capaz mejor comunicando y vuelvo a decir para que no me digan soberbio no digo que soy bueno sino que me baso en el dicho en el país y lo ciego el tuerto es rey como dije el otro día acá confunden soberbia me dicen soberbio me dicen soberbio porque yo no discuto con un tipo que tiene cinco años de pesca o no discuto con un tipo que no tiene ni idea de la pesca pesca hace 30 años porque pesca pero no estudió nada de pesca de peces no estudió nada entonces yo no me gasto en discutir ese tipo ya me dice soberbio y en realidad no es soberbio una cosa es que a mí el tipo no me parece importante yo digo ese tipo no me importa no es importante importante soy yo eso es soberbia pero saber más que otro eso no es soberbia un médico sabe más que que un ciudadano común un arquitecto de arquitectura sabe más que un ciudadano común un acuicultor sabe más que un tipo que tuvo una pecera cinco años no tiene nada que ver una pecera con 80 piletones un tipo que comunica comunica pesca en radio en televisión en gráfica hace concurso tiene que hacer pesca pesca pescó por todos lados no puedo discutir con un tipo que porque pesca hace 10 años conmina rubia en la collera me venga a decir yo no estoy de acuerdo con vos bueno está bien que no estoy de acuerdo conmigo pero vos no podés ser de acuerdo la verdad vos sos un soberbio no estás usando mala palabra hay gente que estudia determinadas cosas y sabe más que otros y eso no es soberbia eso es haber más de un tema ahora me preguntás cómo poner los cables para la luz y yo no lo sé hacer no lo sé hacer bueno eso es lo que tiene para mí el medio de comunicación que no me como una no entra en mi organismo una crítica mala o de repente yo tengo que decir algo que me está dando vuelta en la cabeza y me molesta lo bueno que tengo que lo digo algunos me dicen ya estás peleando no me peleé con nadie no me peleé con nadie yo a ver buenas noches la verdad que palabra tenés razón en todo como siempre yo también tengo 58 años y siempre he comprado la weekend por mí y la seguía comprando y leía era de la revista del momento y no había estas cosas que estás haciendo y nunca me he ido a resultar y mucha casa y poca pesca pero bueno me gustaba todo y ¿qué te puedo decir? que lo vi de ayer y lo que contaste de la lisa que yo con 57 años todavía no pude nunca pescar una lisa por las cosas que aprendí de vos cómo se maneja nunca pude pescar una lisa he pescado y me nací burbán bueno nunca me dediqué por supuesto pero la lisa que siempre va con el pejerrey a una laguna a un río nunca pude pescar malísimo soy pero tiene esa conducta que vos explicaste bien ayer y esto es lo que tiene el vivo gracias pulpito yo me doy cuenta porque al transmitir pesca hace tanto tiempo yo siempre busqué información iba al videpe y era todo técnico ahí estaban los biólogos ¿y qué me van a hablar? de la pesca comercial ¿y a quién le va a hablar? ¿a José que pescaba corvinas rubias en la escollera o a un corvinero que pescaba corvinas negras todos los años o a los que pescaban lenguado todos los años chiche mocada y un montón de personajes fanáticos de cada especie entonces yo preguntaba pescaba y después como tenía que hablar analizaba y le fui dando forma a los comentarios por eso cuando yo escucho la oxigenación ¿cómo funciona del aire con el agua? ¿qué libro lo ves eso? ¿quién te lo escribe? cuando yo digo la pesca en los libros dice hay que ir donde muere el viento ¿y por qué? entonces yo explicaba por qué y explico por qué el fondo tiene otra temperatura y por qué los peces cuando llega el invierno llega el verano con mucho calor se van ahí al fondo y por qué ser piscicultor y entender que la raíz en la parte más honda tiene frío y no prolifera la vegetación y pescar y que pierda yo anoche estaba mirando un vivo de afuera de Centroamérica y hablaban hablaban de los colores y me anda mejor a mí me gusta el azul el azul zafiro creo que para las gomas y a mí me gusta y hablaban de los palos que los palos este año el pez en los palos no estuvo ¿cómo puede ser que no estuvo este año en los palos? después hay otro por ejemplo ayer me mandan un extracto de un comunicador criticándome lo que yo había dicho diciendo que los peces antes eran más grandes que ahora yo digo que no no son no es así antes había más espacios libres más espacios vírgenes hoy donde invadió el ser humano después de 20 30 años los peces grandes son los primeros que se rajan no vamos a agarrar peces grandes en un lugar donde está infectado contaminado y lleno de ruido entonces dicen que antes los dorados eran el doble que entonces se metieron con el humano que en Japón ahora son más grandes porque estudiaron para hacer los japoneses más largos ¿quién dijo eso? la alimentación mundial hoy hace que el ser humano sea más lungo la alimentación mundial y la vestimenta mundial hoy hace que las patas de los pibes calcen 44 cada vez la tienen más suelta la pata dentro y ahora dentro de 10 años vamos a calzar 48, 50 después me salió uno que la colina negra en Uruguay come diferente entonces yo dije pero un caballo come lo mismo acá de la misma forma que come en Uruguay y salió el paisano me discutí diciendo que el caballo efectivamente en Uruguay come igual que el caballo acá solo por el hecho de decir a este tipo lo voy a criticar y buscan cómo atacar esas cosas me doy cuenta que las cosas que han funcionado como si yo hubiese escrito un libro estando solo en radio y ya con el internet cuando yo empecé a transmitir los programas de radio por internet se empezaron a escapar todas esas cosas la pesca es un masaje para el cerebro todas esas pavadas que juro que las dije yo porque me salieron de mi cabeza después se repiten se repiten se repiten o hablar del color o hablar de que no le agarre al pecho una vez dije que lo más delicado de los pechos son las agallas no las agarren de las agallas no vas a tocar un pecho de abajo porque ya ese tipo escuchó que otro repitió que no le agarró de las agallas si yo lo agarro de esta parte de acá meto el dedo como agarré cuando hacíamos el video en dorado los guías hace 35 años no tenían ni idea de conservacionismo de agarrar un pez para devolverlo nosotros como estábamos haciendo un video teníamos que devolver porque ya teníamos que inculcar haciendo un video esa acción hace 35 años y él te agarra un pibe de 20 años y te dice estás devolviendo mal y no tiene idea de la constructura física de un pez como vive un pez ayer un hombre me dijo que dice que si yo agarro el pez le pongo la mano abajo le lesiono los órganos se ve que se los meto para adentro como si fuera una cosa tan un pescado tiene las espinas que es una carcasa como voy a a no ser que que vaya a levantar un pez 30-40 kilos con la manito chiquitita pero como voy a levantar un pez de 40 kilos con la manito metido ahí se va a rebalar se entiende a donde voy Hugo ladran Sancho no pero es cierto viven ladrando viven ladrando y la verdad que es por eso que yo a veces digo porque soy así y vuelvo con los dichos soy pesado con los dichos pero los dichos están probados vos agarras un cobarde y le pegás una vez le pegás dos veces a la décima vez el cobarde se cansó se enojó se hizo valiente se paró y te acabó a trompar hasta el más cobarde lo hacés valiente entonces yo tengo que tener una carcasa algo que me defienda yo no tengo representante artístico a veces mi mujer o alguien me dice ah vos no tenés abuela lamentablemente no tengo abuela lamentablemente no yo fui representante artístico otro pavo me puso con todo lo que vos fuiste pareciera que tenés 500 años hermano hasta le da bronca que fui un montón de cosas pero sin título representante artístico porque era un flanco me gustaba las cosas me quería meter ahí en el medio y era representante artístico vendía y vendía a los artistas y fui representante artístico y me di cuenta ahí que era más fácil vender a un artista yo puedo hablar muy bien de mi artista representado puedo decirle a al supuesto que me va a contratar que lo quiero sacar de la ciudad porque está tapado el aburo no quiero saturar el mercado quiero sacarlo en los pueblos y estábamos cagados de hambre y el tipo me va a creer porque le digo porque es buenísimo nos alabaré la boca y la gente se ríe yo vendía a los humoristas de acá pero ir yo como cómico y venderme si yo soy el mejor no sabés me voy de allá porque voy a saturar tengo mucho laburo no es creíble entonces es muy difícil venderse uno mismo en lo que hace es muy difícil yo eso lo hablé mucho con mi hija es muy difícil administrarse saber cobrar hay mucha gente en el medio que no se sabe cotizar entonces los contratan y son baratos y ya la imagen son baratos y ya no levanta más el precio mi cara es una chica que está llena de laburo cobra bien el laburo y no es que le enseñe yo en eso se nace sos hoy mi hijo me dijo un señor me llamó quiere comprar 10 carpitas ojalá que no esté escuchando de cuántos centímetros de 5 centímetros me dijo que me le haga precios cuántas carpitas 10 que le haga precios tienen un precio si no no pero me paga contado y si yo me lo he contado y ahí peor le dije no le bajes un malo cobrarle lo que vale porque la gente una vez me dijo uno me dice que te cuesta si tenés un montón y aparte no te salió nada eso te lo hizo la hembra la madre y yo le dije ¿sabes cuántos meses me lleva a mí criar un pez? cuidar un pez echarle agua a las piletas pagar la luz mantener el pasto corto sacar los bichos de los estanques ver que se me mueren un montón para que me queden algunos para que después cuando me queda ese el más lindo venís vos lo elijas y me digas no te salió nada no te vendo nada hermano ahí tenés la puerta no un acuario que el acuario te lo va a vender como no lo cría si le dan los números te va a bajar el precio yo no regalo nada no regalo nada así que bueno a esa gente que fueron dos que me tildan de que yo hablo que soy un montón de cosas no soy un montón de cosas hice una vida dedicada a esto todo lo hice junto soy acuicultor periodismo en pesca pesco tengo familia crié hijos me fundí tres veces tengo casa de pesca siendo acuicultor siendo piscicultor siendo periodista yendo a pescar tengo casa de pesca tengo acuario donde la ves rara y tuve juventud también que no tenía nada de eso y que tenía otras cosas y que fui viajante y que trabajé seis años en farmacia yo viví ahora si vos tu vida no es parecida a la mía y bueno quizás tu vida es diferente o quizás te bancaron siempre o fuiste empleado siempre y nunca te moviste del mismo laburo pero hay gente como yo millones que nos movemos que buscamos 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 así que bueno con toda esa experiencia quiero volver al título yo me quiero despedir de este año agradecido quiero agradecerle este año porque fue un curso que nos dio la vida para entender que si un día nos pasa algo o nos enfermamos y nos morimos porque a todos nos pasó toda esa idea por acá te metes todo ¿sabes dónde? no te metes nada te vas como viniste en pelota entonces muchos de nosotros hemos pensado yo quiero tener para comer para dormir para no pedirle nada a mis hijos para poder comer y si la carne se va a mil mangos y kilos que se la metan en donde vale entre no comeré carne comeré verduras me haré vegetariano me comeré una perdiz y la caza me comeré un pescado no me voy a calentar no me voy a hacer problema me voy a adaptar ahí está la inteligencia del ser humano el tipo para mí más inteligente en el planeta es aquel que sobrevive aquel que se adapta se puede morir el tipo más estudioso más culto del mundo se puede morir en un monte porque no sabe hacer un fuego o no sabe qué corno comer de la naturaleza o le va a hacer mal quizás el frío la lluvia el viento a su cerebro que está adaptado para otra cosa el más inteligente es el que sobrevive y es el que menos necesita para estar bien trato de hacer eso a partir de ahora trato de arrancar el 2021 con otra filosofía no amargarme no calentarme no hacerme cargo de los problemas de los demás dejar que mis hijos se hagan cargo de sus problemas yo voy a estar siempre como padre pero dejar que ellos desarrollen la resiliencia desarrollen ese sentimiento o ese ese sentimiento no ese sentido de de sobrevivir la resiliencia resiliencia es esa persona que está en el piso y se vuelve a parar si mi hijo mi hija o mi otra hija tienen un problema y si tienen la seguridad que yo me enteré porque me llamaron por teléfono voy enseguida y le digo toma la plata o toma esto o lo arreglamos ya está esa chica o ese muchacho espera al papá o a la mamá que le resuelva el problema el día que no esté papá y mamá se va a encontrar con un problema no se va a encontrar con dos uno el problema que no lo sabe resolver y dos que no tiene quien se lo resuelva entonces hay que dejar a los chicos que no son chicos crecer organizar mi vida a partir de ahora por donde voy a caminar que es lo que voy a hacer lo que voy a hacer es lo que más me gusta ya lo tengo resuelto ya lo tengo decidido es seguir comunicando lo que hago seguir comunicando mi vida a muchos aunque les moleste y nada más que eso bueno voy a seguir leyendo a ver a ver a ver a Hugo ladran Sancho como te dije otra vez los son como las hormigas están en todos lados Mario Capelli si Mario Sadness está igual Juan José Campomar es de pesca el canal o de aclaración de comentarios si algo no me gusta hay que ser indiferente y no seguir el tiempo dirá las diferencias mata no sé por qué das tanta bola Hugo y doy tanta bola porque soy así amigo si querés me haces vos a tu manera ya me perdí con él también Daniel Enrique Minetti hay que agradecer que estamos vivos te quiero un montón cuidate mucho Huguito querido gracias por todo un abrazo grande para vos y la familia maestro yo también los quiero a todos la verdad que tendríamos que ser más unidos quinto elemento refrigeración o las saludos y la mejor cómo está Diego de su pierna saludos totales Jorge Pafundi está en recuperación pero bien Gonzalo Pietro Paolo sos un capo Luis Vais Hugo te quiero preguntar qué papeles hay que pedir para comprar un bote usado y un bote usado hay muchos botes que no tienen marca no tienen nada ¿qué le vas a pedir? yo con mi bote lo compré no tengo factura y voy y me han parado para revisarme las luces pero no me piden no me pidieron nada un bote es una cosa una lancha es otra cosa o algo querido buenas noches un abrazo Alejandro y Tomaso bienvenido a que Ken Hugo YouTube te rejuveneció hablate algo de lo que es tu canal en tu vida gracias tal cual tal cual si si YouTube si si YouTube para mi me hizo me hizo renacer o sea yo con el criadero de peces estudiando un poco la cultura oriental la japonesa que este tipo de de actividad como criadero de peces se les enseña a los hijos no se vende se hereda pero acá los pibes no son orientales los pibes van para cualquier otro lado menos bola me dan con el criadero de peces entonces llegó un momento que de grande dije yo no le quería enseñar a nadie guardando un tesoro que creía que era un tesoro no era ningún tesoro yo tengo que decir las cosas los secretos eso por YouTube porque le acelero a mucha gente la actividad los ayudo mucho y en pesca yo estudié mucho analicé mucho hablé mucho en todos los medios mucho 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 de muchas especies tratando de decir algo diferente no solo de pesca sino también de tuve un programa llamado La brújula eran 3 horas por día de lunes a viernes un montón de programas tuve escuela de pesca Lanzuelos un montón de programas y yo decía me decían escribir un libro ¿para qué te escribir un libro si después te lo leen te lo copian y aparte ya no se estaba usando el tema del libro y aparece en YouTube y yo pensé que me moría con todo lo que había dicho cuando aparece YouTube yo me meto en YouTube y dije ¿qué es esto? y cuando recibo un WhatsApp en una transmisión y yo dije ¿lo puedo escuchar? en el acto y el tipo me está hablando de México o me está hablando de Perú wow dije yo me paso a YouTube hace 5 años me paso a YouTube y empiezo y empiezo a decir cosas de la pesca que no lo dijo nadie ni borracho los peces se clavan solos y empiezo a explicar por qué y ahí empezó la explosión mía la explosión empezó que me decían cualquier cosa no me felicitaban me decían de todo porque yo cualquier pescador lo agarro en frío nunca escuchó este tema y voy y le pongo a ese señor yo le afirmo que los peces se clavan solos y el tipo va a decir yo soy Napoleón te iba a decir que el tipo está loco me está jodiendo así yo al tipo le digo mire señor lo invito o está obligado a analizar el comportamiento de los peces su mordida su escapada el plomo el nylon el multi la distancia la presión el viento la correntada el arqueo de la caña si estás en un bote se mueve el pez está suspendido con este trayecto se te clava el pez analice todo y dentro de 3 días nos encontramos y me responde y si usted acierta se gana 10 mil dólares yo te aseguro que ese tipo estudia analiza en 3 días y viene capaz que no me dice tiene razón se clavan solos me dice hay especies que sí y especies que no bueno ya lo tengo en la banquina después le digo y se cayó ahora si lo agarras un pescador en frío le decís lo peces y se clavan solos te mira como diciendo me está hablando en serio hoy me vine a mirarnos como pinchan estas porquerías claro que esto está seco esto es un escalandrún pero es hueso el único que tiene la mandíbula de cartílago es el gato pardo el pintarrojo ese pintado el escalandrún el bacota no el escalandrún se traga el anzuelo ese es un tiburón que come realmente diferente al bacota el bacota anda mucho más en agua más limpia agarra más arriba por supuesto que si lo tenés a fondo yo lo he pescado a fondo de costa siempre de fondo porque no podés tirar de flote de fondo de costa pero el escalandrún 90% se traga en la ciudad y el bacota que son aquellos el otro se clava siempre el 99% de hueso o sea que un tipo que tiene una línea de tiburón de costa se mete 50 metros tira 50 sale tiene 100 metros adentro la línea o si sacó la línea con un kayak la sacó 200 metros tiene 200 metros de nylon adentro 200 metros de nylon yo para tensar y destrabar el gran pino el plomo que le pongo tengo que caminar para atrás unos 20 metros 30 para tensar y que me llegue una tensión bastante importante para cortar el nylon del fusible o para destrabar el gran pino de la arena tengo que caminar 20 metros 30 no un cañazo 20 o 30 metros ¿cómo le clavo yo en el hueso del anzuelo semejante al suelo no es un anzuelo que se lo clavo al tiburón se lo clavo con la mordida bueno eso pasa con todos los peces de fondo con todos los peces cazadores con todos los peces que uno pesca haciendo espinos haciendo troll y lo pescando con mosca yo puedo discutirte que vos le incas el anzuelo a 3 metros 4 metros 5 metros lo podemos discutir lo podemos discutir si me da la derecha con lo otro pero si no me da la derecha con lo otro no lo vamos a discutir me dice con el troll el troll me dijo con el señor o con la tracción de la lancha ni la tracción de la lancha clava al pez lo que clava al pez es que viene toma y sale como viene a mil y sale a mil 500 y si está en cardumen sale a dos mil kilómetros por hora porque no quiere compartir el pescado con nadie así que bueno como siempre me pasé la hora es interesante no 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 hay uno esto es llamativo no hay uno un colega ninguno que yo haya visto que se haya puesto mi camiseta y haya dicho yo estoy ciento por ciento con Hugo o noventa por ciento con Hugo porque le tienen miedo a las puteadas están todos como que no, no, no no le den bola a ese viejo ya estoy con ochenta mil suscriptores no le den bola no ve que está hablando para generar polémica si yo genero polémica estoy diciendo estupidez me hundo entonces no hay nadie y otros muy poquitos dicen si no si algunos esclavos algunos no ya zafaron del problema se van se van nadie nadie se la banca nadie soy exclusivo Hugo simplemente gracias ni te imaginás lo que transmitís día a día eso se viene a disfrutar y a vivir Tito de Colonia Hinojo La Barriga gracias Tito gracias esto que es hola Hugo buenas noches como andás bueno mi voto para que vayas a la taladera y de paso si podés y probás la flog de esa de 2 metros de 3 tramos sería ideal vos sabés que el otro día compré una pero la verdad que tengo la de 4 metros de 3 tramos y es excelente y me encantaría ver como funciona con la taladera ahora que importancia tiene la publicidad que hace ese la azul profundo la compré por por recomendación tuya y vi esta y digo la pucha como no lo vi ande así que bueno la que compré que te digo hubo para taladera justo no es la flog porque por ahí salió se han tenido que era esa así que bueno la azul profundo 420 es diferente a las otras la 390 azul profundo es un cañón para pejerrey y la de 2 metros para bio spinning es espectacular es espectacular la verdad es una cañita a mi me encanta ya la vas a ver en acción la vas a ver en acción a ver el loco este hola Hugo salud de Trenkelauken a mi me encantaría pejerrey con el kayak y me interesaría saber que equipo usarías que línea que caña muchas gracias nos vemos bueno amigo te quiero mucho pero no te voy a dar pelota dije talarida brisa no en los horcones le tiraría a la mañana el pejerrey temprano y a la tarde estar harina pero en los horcones si voy me quedo o sea me quedo dos días o sea voy un día temprano llego bajo el kayak pesco ese día y pesco el otro día así que va a haber los dos pesques si voy a amar chiquita voy a la lisa este voy a la lisa holguito soy CL de nosotras también pescamos mirá el canal de las mujeres cuando puedas mirar el último video que subí que te mandé saludos vamos todavía CL de nosotras también pescamos hay un canal si sos pescadora bueno suscríbete se llama nosotras también pescamos obviamente es un canal para las mujeres para todos pero está hecha por mujeres que pescan hola Hugo buenas noches Hugo te hago una consulta ¿qué programa de editor usas para tus videos o algún similar que sepas porque yo arranque a hacer videos de pesca ya hace 7 meses o más pero eso pero esto de la pandemia no hice más y quiero retomar ahora que arrancan estos días espectaculares acá en Cloramercó pero tuve un problema con las aplicaciones y perdí el editor que la computadora no, no yo no te voy a enseñar a editar si yo no sé editar yo hago en este caso el viejo sabe más ¿cómo es? el diablo sabe por viejo pero más sabe por viejo bueno yo a mí me enseñaron cuando hoy le contaba esto al DMD Cutim porque me llamó el paisa me dijo te felicito la verdad que quedó bárbaro la edición yo le dije ¿qué edición? cuando hacíamos televisión hace 35 años acá en Mar del Plata había dos estudios de grabación para editar salió un huevo una hora el programa era de media hora yo para editar media hora tenía que hacer una hora no había forma de hacerlo más dos horas porque no me lo podía bancar era carísimo así que yo grababa las imágenes venían medio editados ya grabando y después me lo pegaban en el estudio de qué manera yo grababa las imágenes que creía que podía ir y cortaba volvía a grabar y cortaba para mí sería muy lindo grabar y después pongo el momento del pique tengo que cortar no sé cortar no sé hacer nada sé pegar nada entonces lo que hago es un laburo porque la verdad que me lleva o sea sigo dando ventaja pero grabé un montón de videos tenía no sé cuántos videos y los fui pegando armó la secuencia mentalmente ya los voy voy grabando voy grabando y bueno y yo agradezco que la gente vea una diferencia o les guste porque juro que no edito creo que fui el primer canal porque cuando empecé en YouTube estaba pillado por un elefante no pescaba iba y no pescaba lo poco que podía ir y no pescaba entonces yo mostraba esa realidad mostraba esa realidad y la gente me decía es la primera vez que veo que usted como YouTuber muestra las imágenes que a mí me pasa yo voy y no siempre pesco y cuando yo veo un canal veo que sacan uno atrás del otro y eso no es la realidad entonces no es que hay que ser valiente yo no tenía otra opción digo no pasó nada o paso que no pesqué y explico por qué no pesqué y así empecé y hoy hay muchos que perdieron el miedo y bueno el no yo esto en la radio lo decía cuando a mí me dicen che pasame el dato del pique en Laguna del Padre y no pasó nada y bueno yo decía eso el no es una información y si hay pique es una información y felicito a la gente de Merecutín a Seba porque vi un informe que hizo de Laguna del Padre impecable periodística hablando impecable me ganó de mano en el sentido quería averiguar todo eso con la nota lo averigüé y la verdad que Laguna del Padre para mí tengo una espina tan grande clavada algún día algún día escuchen esto algún día posiblemente me voy a dar cuenta para dónde apunta la película de Laguna de los Padres y Mar del Plata no quedó un solo concesionario no quedó un solo recreo calquilebotes ni nada el único que quedó es el crim que la verdad que hoy vi las instalaciones y me quedé helado espectacular los precios regalados regalados un 20% de lo que cobran en la salada en cualquier otro lado regalados no va nadie pero aparte de la inversión el mantenimiento y el laburo que tiene el crim en abril se van porque no arreglaron con la municipalidad con toda la inversión el laburo el tiempo se van no me cierran o es un vaciamiento o hay un proyecto yo sé que había un proyecto para un señor que se compró Mar del Plata pero hace muchos años entonces y era vigente capaz que se ponen más viejos y quieren seguir igual teniendo todo Mar del Plata es un señor que maneja bastante la ciudad y quería todo ese predio de la laguna nada más para hacer sus obras no quedó nada no hay tenemos esa laguna abandonada abandonada no alguien la controla no sé me da tanta bronca y tanta lástima que la laguna la única que tenemos a 14 kilómetros podría ser un paraíso porque lo es tenga un solo lugar para bajar las embarcaciones y en abril se vayan un lugar que vos lo ves limpio lo ves como corresponde lo ves que tiene que estar como está una pileta de atracción una instalación me quedé helado con el informe de Seba vean MD Cutin más si son de Mar del Plata vean MD Cutin vean la última nota que hizo Seba en Laguna de los Padres los precios si yo voy día de semana voy con el kayak yo no escuché mal si yo voy con el kayak pago 200 mangos y tengo derecho de lunes a jueves creo a bajar con el kayak y a usar las parrillas y la mesa y los bancos y si quiero acampar también un precio yo digo la verdad que bueno es otro lugar que voy a ir otro lugar que voy a ir no entiendo Mar del Plata tuvo esa laguna con tres concesiones de un club de dos clubes y de crimp y le encontraron redes una de las redes que más me impactó me dio 1500 metros de punta a punta cruzó la laguna y un pescador enganchó la línea y dijo voy a levantar el ancla fue hasta ahí cuando levantó la línea levantó una malla que estaba sumergida y cuando siguió levantando se dio cuenta que la regla de punta a punta 15 cuadras y yo siempre dije en la radio acá son tres concesionarios son sordos son mudos y son ciegos en una laguna chica como esa que no se escuche operar cuando hay una una red no se puede dejar el pescado tres días cuando hay una red de 15 cuadras que ninguno de los tres concesionarios vea escuche algo raro siempre quien la maneja que maneja que manejos hay porque hay uno solo y ahora en abril se va cual es el proyecto para la laguna de los padres cual es la idea que tiene me encantaría hablar con el intendente el intendente para mi Monterero le tengo mi mayor respeto creo que está haciendo lo mejor que puede ojalá si yo lo pudiese ayudar en algo no sé en qué pero me llama mucho la atención porque ese lugar lo tenemos como lo tenemos que no se pueda ir en familia con los chicos a pescar un bagre no tenemos nada para pescar solamente el mar el mar no podemos llevar un chico o un abuelo a la escollera arriba de una piedra no lo podemos llevar no lo podemos llevar a la costanera para que tiren 100 metros porque no pueden tirar un abuelo o un chico 100 metros hacerlo bajar por las piedras con verdín para sacar una corvina yo quiero llevar yo quiero llevar a mi futuro a pescar un bagrecito y no tengo un lugar para llevarlo no tengo limpiaron el lago del parque que a mí es bárbaro los lagos Punta Magote son fabulosos para eso está bien entiendo que si ahí habilitarían para pescar sería un desastre pero laguna de los padres para una ciudad que tiene 800 mil habitantes o un millón de habitantes que no tengamos un lugar para llevar a los abuelos para llevar a los chicos yo no lo puedo entender ojalá que esto le llegue al intendente Guillermo Montenegro díganle que está en el video al final al final del vivo este está este comentario ¿cuáles son los planes a futuro para laguna de los padres hay algo preparado? ¿se piensa hacer algo por eso se están limpiando todos los que estaban ahí alquilando cosas y va a quedar solamente el club náutico ese? la verdad no la isla un lugar maravilloso lograron sacar a la gente tapera está todo abandonado ¿por qué? ¿eso está esperando algo? ¿eso está esperando a alguien? ¿estarán esperando que salga el último? me entero hoy cuando veo el Klin que yo dije claro no queda nadie por eso el Klin está floreciente dije y de golpe escucho que el Klin se va a abrir se me cayó la piel de gallina porque es una laguna que la tenemos acá nomás ¿qué pasa? ¿cuál es el cuál es el plan que hay para algunos padres? yo voy a ver si puedo si puedo entrevistar al intendente yo no lo quiero joder yo la verdad que me he dado cuenta que con youtube no estoy hablando por la marreprota la marreprota no es que me quedo chica hay una demanda a nivel nacional y también un poco más lejos con youtube que cuando uno hace algo tiene que ser algo que le sirva a una mayoría que yo hable de pesca y que hable de pesca y sirva para que pesca en el río para que pesca en la laguna y para que pesca en el mar no puedo yo tener un canal de youtube y hablar solamente de la pesca en calle que en frente de mi casa ¿se entiende lo que digo? no puedo mejor hecho puedo sí yo sé que eso genera también seguidores pero me parece que es más rico enseñar lo que es el arte de la pesca que no es solamente pensar en el equipo como mucha gente me dice ¿qué caña me recomiendan para tirar más lejos? la caña no tira lejos la caña no tira lejos aprendan a usar el equipo que tienen a entender cómo es un lanzamiento y después vayan mejorando con el equipo bueno los voy a dejar buen fin de semana a todos cuídense yo lo voy a pasar lindo el sábado y el lunes o martes veo cómo va a estar el tiempo me voy dos días a hacer imágenes vamos a ver qué hago escriban después del video escriban después del video donde quieren que vaya no me pongan en un lugar muy lejos hasta 200 kilómetros hago hasta 200 kilómetros hago más no no es época para ir a la zona de Benito Juárez entonces lagunas privadas que me invitaron pero no pude ir por la pandemia cuando termine el verano vamos a tener si Dios quiere vamos a tener muchas imágenes de pesca buen fin de semana para todos disfruten pásenla lindo gracias por los que se han suscripto y 79.700 tenía hoy cuando empecé espero que más o menos en cuatro días estemos en los 80.000 y que despidamos este año con 80.000 suscriptores un abrazo fuerte para todos un abrazo fuerte un abrazo fuerte